Porque nuestros hermanos lo necesitan. Ayudemos el doble. Adquiere un cupón para aportar una bolsa de ayuda a los damnificados. Valor 50 quetzales. Cada bolsa incluye artículos de primera necesidad, tan importantes en estos momentos. Por cada bolsa que aportes, la torre dará otra igual para duplicar la donación. ¡Súmate a la torre y sus clientes de gran corazón! ¡Ayudemos el doble!